YouTube, por favor, no me banes este video. De verdad, lo estoy pidiendo porque este video quedó maravilloso. O sea, a estas bailarinas se les pedía incluso no comer hasta el punto en el que perdían su periodo. La delgadez de los bailarines, en este caso las bailarinas, pues desde ahí empieza el drama. Ay, qué bonita se ve ahí. Es impresionante, de verdad, el nivel de elitismo que puede existir en una danza. No puedo creerlo. Como que asumió Misty quién era ella, que eso lo podía convertir en una fortaleza. El rostro, el nivel interpretativo, o sea, desde ahí ella no está tratando de fingir que baila. Ella está en su rol, o sea, ella está dándolo todo. Y qué difícil es salir de una lesión, qué difícil es salir de una lesión, de verdad. A nivel mental, emocional, yo creo, cuando la danza es tanto para ti. Un gran ejemplo de lucha, de constancia, de compromiso, de disciplina, de todo lo que se necesita en la danza multiplicado por mil. Este es un documental que lo estoy sintiendo desde el inicio hasta el fin. ¡Hola! ¿Qué tal, bailarines, bailarinas? Bienvenidas y bienvenidos a un video más de Fandebure. Por si no me conocías, yo soy Fandebure y yo soy bailarina profesional, maestra de danza y licenciada en educación de las artes escénicas. El día de hoy, bailarines, vamos a estar viendo juntos un súper documental, así que no quise dar una bienvenida muy larga porque seguramente este video va a quedar largo. Así que vayan corriendo por sus palomitas, su snack, porque juntos vamos a ver el documental de Misty Copeland. Esperando que YouTube no me baneo, no me desmonetice el video, ¿verdad? Ya saben, derechos de autor. Y si eres nuevo o nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que le actives a la campanita porque de esa manera te van a llegar notificaciones siempre que yo suba un nuevo video. Y por cierto que este documental, bailarines, está completito, completito para que también ustedes lo puedan ver. Aquí abajito les voy a dejar los links en la cajita de la descripción y en esa lista de reproducción de pelis y series completas de danza. Oh, una Misty. Ese es Misty. De hecho, aquí bailarines yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que Misty es una bailarina que es muy trascendental en el ballet y en el mundo de la danza por el tipo de cuerpo que tiene. Ese es, bueno, que sí, el tipo de cuerpo que tiene porque llegó a romper muchos cánones de belleza, pero vamos a verlo, vamos a verlo. No me quiero adelantar. Esto es un video, pues obviamente, de ella en sus etapas de estudiante, en sus épocas de estudiante. Entonces, pues ya. Ay, me dio comezón. Tenía un muy buen empeine, o sea, en los pies, sus pies, o sea, el porte. Muy bien, muy bien. Bueno, el ballet surgió en el siglo XV y, bueno, estaba en las cortes italianas. Y, pues después, el rey Luis en el siglo XVII, pues ya empezó a cambiar todo para el ballet. Bueno, ya lo hemos visto, nos están dando como un poquito de historia del ballet aquí. Entonces, pues ya, o sea, se envolvió dentro de las culturas europeas, es lo que nos están diciendo. Y, pues nada más. Aquí está, aquí le voy a poner una pausa, fíjense. Muchas, muchas compañías de ballet creen que los bailarines de color o que sean demasiado musculosos, o que sus cuerpos que son de tipo musculosos pueden llegar a distraer a la audiencia. O sea, desde aquí ya estamos viendo lo que les había dicho en algunos videos, la cuestión del ballet que es tan elitista, o que nace con esas ideas que son elitistas al momento de llevar a la escena al mismo ballet. O sea, desde aquí ya empezamos, vamos unos segundos del video y ya empezamos con problemas. No puede ser. Eh, la Misty seguramente. Claro, ahí ya la vemos. De que ella siente que a veces la gente piensa que es como demasiado, que ella pues sea una persona de color, pues dentro de su danza. Pero que eso es lo que ella es y que pues eso es prácticamente parte de su historia. Que forma, ella menciona que no puede negar prácticamente quién ella es, lo que forma parte de ella y que eso forma más parte de un complejo que cualquier otra cosa y que no cree, que no importa qué tipo, qué raza seas, no importa qué género seas. Bien Misty, bien. Y por eso ella se volvió tan famosa, porque llegó a romper todos esos cánones. Solo el 1% de las bailarinas entran en compañías de élite cada año. Bueno, y una fracción mucho menor son bailarinas, bueno, de raza negra. No lo puedo creer. Hasta 2015 nunca había, se había visto una bailarina, este, como de, 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 de raza negra que fuera como bailarina principal o primera bailarina y Misty cambió pues eso. Y de hecho por eso es tan importante ella en el mundo del ballet en nuestros tiempos. O sea, estamos hablando de hace poco tiempo bailarines, en 2015. O sea, el año en el que está, estoy sacando este video, es 2022. O sea, tiene 7 años de cuando saco este video que salió este documental. O sea, imagínense. Y el ballet se creó, o bueno, surgió en el siglo XV, XVI. O sea, 15. O sea, imagínense cuántos siglos, bueno, sí, cuántos años tienen que pasar para que se empiece a cambiar un paradigma en la danza. O sea, eso es impresionante, impresionante. Es que a veces me da coraje, ya saben, o sea, que aquí, pero bueno, parece que estamos, ¿no? Estamos platicando aquí juntos y lo estamos viendo. Ella saludando, en Superstar, en Rockstar. Oh, y el perrito atrás. Está como platicándonos su rutina y pues hoy en el American Ballet. O sea, ya está en el nivel pro. O sea, ya está en el nivel pro. Que está viendo en el cuadro de Paloma Herrera y que pues a ella le parece muy importante que ella lo haya, o que ella haya interpretado ese papel. Eso es importante, bailarines. Y eso es verdad, lo que ella dice. En todas las compañías tienen más o menos como qué días te toca ensayar ciertas partes, sobre todo cuando son temporadas de funciones. De hecho, no sé si ya vieron esos videos en donde les subí cuál era más o menos mi experiencia dentro de una compañía de ballet y cómo es más o menos el movimiento. De hecho, aquí, por lo menos en la compañía en la que yo estaba, no eran un gran número de bailarines y por eso muchas veces no se manejaba de esta manera. Pero cuando ya estamos hablando de compañías que son pues ya compañías grandes, compañías obviamente profesionales, pero compañías como de primer mundo, de primer nivel en donde pues obviamente la inversión es mayor hacia los bailarines, es mayor hacia los presupuestos y hay un gran número de integrantes de dicha compañía, porque no solamente estamos hablando de los bailarines, sino también de los, no sé, personas de producción, diferentes coreógrafos, si se encargaron de ciertas partes, si la producción se divide obviamente por actos, en el primer acto salen 50 personas, en el segundo tras 30 y en el último salen todos y salen más de 100 personas en escena, etcétera, etcétera. Para eso es justamente este schedule o el, ay se me olvidó cómo se dice en español, como el horario, sí, como el horario, como horario de administración para esta situación. Entonces ella nos está mostrando esto, pero esto en todas las compañías profesionales, ya de un poquito más nivel normalmente se ve esto. Sí, nos está contando que pues a veces te llaman, a veces no, es a veces confuso, porque pues tienes que llegar y checar en dónde está tu nombre para saber qué día te toca. Que nos está explicando que ese es su lugar, bueno, o sea, llega, a veces está sola y llega en, vaya, qué buena estrategia, que le gusta estar en ese lugar porque le gusta verse de ambas partes del espejo, tanto de frente como de lado y que pues es importante en el ballet verte todas las partes de tu cuerpo para conocer tus avances y que pues eso la hace como muy fashionista, que se siente muy fashionista. Ya saben, problemas de bailarines, que tu lugar en la barra, tu lugar en el centro, creo que ese es su lugar preferido, ¿cuál es su lugar preferido del salón en el centro? En la barra a mí también me gustaba estar cerca de los espejos, normalmente me gusta estar cerca de los espejos. Ok, nos están platicando un poquito acerca de, bueno, del American Ballet y todo. Ok, nos dan una breve introducción. Oh, sí, viene lo bueno, viene lo bueno, vamos a ver la ensayación. Ok. Quiero que vean ahí en ese proceso. Ay, qué bien, nos van a llevar como a sus inicios, eso me gusta, que nos lleven como a sus inicios. Eso está muy cool. Ok, que tuve una infancia difícil en cuanto a dinero, era muy tímida. Que en su familia muchas veces se peleaban como por la tensión que entró a Ballet a los 13 años, que me gustaba porque sentía que pertenecía y que tenía una voz. O sea, si se dan cuenta, sí, creo que todos los bailarines ahí, de ahí somos. I had to make decisions on how I was going to approach a step or using parts of my brain and my body that I hadn't used before. Claro, que tenía como cierta, o sea, ella encontraba en el ballet ciertas formas en las cuales ella podía mover su cuerpo, pero que pues anteriormente no la, no la, este, ella desconocía pues esos movimientos en su cuerpo. Y pues ella ya fue escalando desde el primer momento por competencias en ballet. Oh, vean desde ahí, va a interpretar Kitri. Sí, Kitri. Oh, sí. Ay, qué bonito, Kitri. En este canal nos gusta el ballet de Don Quijote. Tenemos una historia con Kitri, ¿sí o no? Aquí tenemos una historia con Kitri en este canal y ustedes lo saben, bailarines, ustedes lo saben. La Misty. Es que desde que se para en el escenario se nota el porte que tiene. El porte, o sea, es súper importante. Se movió al estudio del American Ballet a la edad de los 17 años y se movió a Nueva York. Y esas son importantes oportunidades. Es como ver el punto de turno, el filme, y está pasando a ti ahora mismo. Claro. Su mejor amiga. La danza siempre ayudando a las mejores amistades. Que les gustaba vivir por langostas. Sí. En tu adolescencia, en tu danza, no tienes que experienciar lo que los niños normales tienen que experienciar. No date, no ir a partidas, no salgas. En realidad. Eso sí es cierto. Lo que nos está diciendo la amiga de Misty es que normalmente cuando tú te dedicas a la danza desde muy niño, dejas de lado, no vives la experiencia de una misma manera como la vive un niño normal. O sea, un niño o las personas que son normales, ya saben que aquí decimos normales, pues aquellas personas que no se dedican a la danza, no es con ningún fin en específico, ni hate, nada, nada, nada. Más bien, pues aquellas personas que no se dedican a la danza o que no tienen el acercamiento en la danza, evidentemente la vida cambia. Y creo que para todos, no solamente cuando eres niño, también cuando eres adolescente, cuando eres universitario, cuando eres incluso adulto, la experiencia es diferente porque tienes que dejar de lado muchas situaciones de tu vida cotidiana. Tienes que dejar de lado las fiestas, como lo dice su amiga de Misty. Tienes que dejar de lado las fiestas, tienes que dejar de lado muchas cosas, porque realmente la danza se convierte en algo demandante. Y cuando vas con miras hacia un nivel profesional, no, pues es mucho más demandante de lo normal. Y pues evidentemente, pues dejas al lado completamente tu vida social. Le pidieron que bajara de peso y no sabía cómo manejar eso. No tenía idea de cómo cuidarlo porque nunca se lo habían pedido, que no tenía idea de cómo hacerlo. O sea, ya va a empezar el drama bailarines, en serio. Es que de verdad, cuando te empiezan a decir eso, que los audiencias que se asocian con el ballet hoy es estrictamente un fenómeno moderno y puede ser datado hasta 1963, cuando George Balanchine fue capaz de empezar a crear ballet. O sea, que viene desde 1963, desde que Balanchine empezó a decir que todo debería de tener una visión, bueno, que en su visión del ballet tenía que coincidir con ciertos tipos, incluso de cuerpo. O sea, ¿qué onda Balanchine? O sea, que no tuvieran busto, que no... Híjole, ese es un punto muy fuerte. Esperen, está hablando de un tema súper fuerte bailarines. O sea, está hablando de que incluso a estas bailarinas se les pedía incluso no comer hasta el punto en el que perdían su periodo. O sea, y eso es bien real, eso es muy real. Y eso, si quieren, eso lo podemos dejar para otro video. Y lo podemos... Colóquenme aquí abajito en los comentarios si les gustaría que hablara de eso. En que de verdad incluso hay casos de bailarinas. Y lamentablemente, si no han visto el story time de cuando pues dejé de comer en la danza y etcétera, aquí les voy a dejar miniatura, ya saben todo. Aquí arriba, aquí miniatura y becajita la descripción. Cuando usualmente una mujer pues no se nutre bien, pues puede llegar a perder incluso su periodo. Y de hecho a mí me tocó conocer a varias amigas de una muy corta edad que llegan a eso. Y eso, tristemente en el ballet, muchas veces lo normalizan. Y son esas cosas que no se deben de normalizar. O sea, normalizar eso no debe de suceder. Y fíjense, ahorita estamos aprendiendo juntos. Porque fíjense, yo desconocía un poquito de esta parte, ¿no? O sea, de todo lo que Balanchín tenía. Y evidentemente ya saben quién es Balanchín. Si no has visto ese video, por aquí ya sabes, te lo dejo. Pero también, o sea, si Balanchín impuso esa idea de que también visualmente con sus coreografías era muy exigente en ese sentido. Y eso es verdad. O sea, él visualmente quería que coreográficamente la danza tuviera un estilo. Pues ahora hablando también que ese coreográficamente también incluyera la visión de los bailarines, la delgadez de los bailarines. En este caso, las bailarines, pues desde ahí empieza el drama con respecto a la danza y a todas estas situaciones. Pero seguimos. En realidad, tengo una historia de 1990. Solo me refrescó a mí mismo, pero solo para ver qué ha cambiado, qué ha quedado lo mismo. Y yo diría que, infortunadamente, mucho ha quedado lo mismo. Es aún un ballet, como siempre. Desde los inicios del ballet se sigue manteniendo así. Y que eso ella creía que debería de cambiar. Bien. Y fíjense, esto es un documental de 2015, bailarines. O sea, ni que fuéramos del siglo pasado. O sea, es algo de hace menos de 10 años. Y esto sigue pasando. Y me puse un beret con los brazos. Y, ¡ah! ¡Rélez! ¡Piqué! El color de la piel es, obviamente, un aspecto muy importante que es un tipo de tabú. Y eso es real. También, pausa. Cada papel requiere diferente tipo de interpretación. O sea, hay muchas veces en donde, pues, obviamente, una persona de color piensan que va como a sexualizar más las cosas. O sea, hay nada que ver. O sea, realmente, yo creo que todo reside dentro de una buena interpretación. O sea, que si el bailarín como artista en sí mismo logra empatar o logra desarrollar esa capacidad de poder interpretar diferentes roles, pues, ¡qué maravilla! Pero creo que nada tiene que ver con el tipo de raza que seas, el tipo de color de piel que tengas. O sea, es impresionante, de verdad, el nivel de elitismo que puede existir en una danza. No puedo creerlo. No te letras hacer esos ballets. Yo tratando de calmarme. Un, dos, tres, tres. Chau, sí. Un, dos, tres, tres. Classical ballet es todo basado en estas historias de la historia de las que se han visto muchas veces. Y si no ves a un bailarín o un bailarín como alguien que se ve como un bailarín, pues no eres capaz de ser sacado en esa Muy? Exacto. Los beneficios específicos como lo que supáis a una cosa. ¿Aquí tendríamos que no se vea sea lanote一些 de la fortaleza en laera union o 95%? Cuando es un desănza, no, no hay sun. Porque tú no tienes que tener any sun de los dos horizontales de los disabilities a pesar de lo que no3. Es un descanso de lo даже forces tan grande. El estético del cuerpo es así importante, y en el estético de lo que говорят. Ich creo que Giorgio Valanchine es una pequeña intervención deiony, eso es tan real o sea que la estética en el ballet es muy importante pero realmente podemos entrar en preguntas bien importantes bailarines o sea como ¿qué es estética? o sea a partir de qué paradigma podemos ver a la estética como para poder decir esto sí es estético y esto no es estético ¿qué onda la valía? pausa y eso es bien real bailarines a mí también me tocó en mis épocas de estudiantes de estudiante que el maestro o sea elegía así como que literalmente la obviamente pues por cuestiones técnicas ¿verdad? además de eso la que era así como súper blanca así súper bonita tenía que ser clara y la que era pues obviamente un poquito más morenita o es más hasta que tenía el cabello oscuro ella era la que era principal en otros roles pero nunca la veías de clara o sea era como y eso sí es cierto o sea lo que mencionaron ahorita y qué es lo que define esa situación o sea como por qué pero bueno al final son esos canones y paradigmas que el ballet nos ha implantado desde tiempos inmemorables o sea no puede ser I had done all this hard work and why wasn't I a snowflake no dice por qué por qué hice tanto trabajo o bueno hice este trabajo y por qué no soy copo de nieve I look upon ballet the way I look upon the symphony orchestra they are some of the last bastions of white supremacy and what's interesting is if you would talk to these artistic directors of these ballet companies or the conductors they don't know that's the problem they don't realize that they are at the service of they are the lackeys of racism I feel like a lot of the time what I'm being judged on is my aesthetic and it may not be said but I feel like I just a lot of the time I don't think that the classical ballet world will ever accept me o sea que ella siempre se sentía diferente por eso o sea que sentía que el mundo del ballet nunca la iba a aceptar por eso o sea porque busca el ballet la uniformidad y eso también es real triste pero real it's kind of still in this uniform it's not hate to say but I don't feel like ballet even with the best of choreography is so much about individual creativity or showing the individual that's an issue for black ballerinas in terms of like fitting into the mold you know fitting into the box sí o sea que muchas veces tratan de forzar que el ballet entre dentro de esa I think that people do make judgment based on maybe something they're not even consciously aware of and it may be the fact that I'm black maybe the fact that I have a large chest it may be the fact that I'm muscular they're reaching for change in the classical ballet world because they think the art form is dying but if there isn't change how can it continue and grow I think there has to be change happening ay misty misty puntitas ay qué bonita se ve ahí ay yo estoy sudando no inventen just over the course of a couple of years there began to be a change Kevin McKenzie said to me she's carrying herself differently she is never late a focus happened she could represent something even bigger not just a talented dancer who happened to be african-american but a talented dancer who you can be like this too like it's okay for you to do ballet it can be cool your body type isn't going to hold you back you can still become this beautiful dancer I think when she realized that she had that opportunity to do that it became less about just herself and more about what she can do to change claro y eso es muy padre Bailen o sea mencionan que que mencionan que en lugar de que ella lo viera en resumen como una debilidad lo vio o sea como que asumió Misty quien era ella que eso lo podía convertir en una fortaleza y que pues prácticamente una fortaleza para poder cambiar el mundo en lugar de pues como quedarse en ese papel de víctima no de decir no pues no me aceptan etcétera o sea ahí está creo que ese bailarines es el punto en donde reside de verdad mucho de la mentalidad de éxito en cualquier aspecto de la vida no solamente en danza cambió mucho el día en que le llamó por teléfono y vamos a ver qué dice cuando le dijeron que la habían promovido ay ay ese vestuario está hermoso bailarines está hermoso wow de hecho estas imágenes y fotografías de ese momento son son épicas son épicas wow ella en modo hermosa yo aquí suspirando está hermosa la corona bailarines está hermosa de verdad y vean o sea como vean el rostro o sea el rostro el nivel interpretativo o sea desde ahí ella no está tratando de fingir que baila ella está en su rol o sea ella está dándolo todo eso es o sea en dónde se le ve ahí la inseguridad o sea ya quedó atrás ahí es donde se tiene que ver pero full qué bello qué belleza y aparte como que la precisión yo creo que algo de lo que a ella le caracteriza mucho es este es evidentemente que su cuerpo como ella decía o sea ella sentía que su cuerpo tonificado o que se veía como muy musculosa eso le iba a afectar y de hecho eso ella ahora es algo que a ella la define mucho es una de sus características principales algo que a ella la pues sí la define mucho o la diferencia de otros bailarines y pues evidentemente pues el porte presencia escénica calidad interpretativa obviamente las cuestiones técnicas que ha trabajado durante muchísimos muchísimos años y pues nada belleza después de valladera le ofrecieron el papel de pájaro de fuego y que pues eso pues le presentó o sea para ella fue un gran logo ahí hasta me dio calor bailar que no podían creer este que no podían creer que ella lo podía hacer y pues que pues hablan un poquito de la importancia de la variación de pájaro de fuego y que es una de las variaciones más importantes como en el mundo moderno del ballet la segunda en el estudio que tenía un buen creer que me lo que es realmente cool lexi llegue con una idea pero nos permitió ser parte del proceso creativo así que si vio que intentaba hacer algo y que parecía más natural de caer de una manera que lo mantendría y que nos permitió que nos permitió tener nuestras versiones para que nos asuntes ¡Qué bonito vestuario, de verdad! Están hablando acerca de pues como nunca había pasado antes, y eso es verdad normalmente cuando alguien baila en solistas usualmente son los primeros bailarines o los que son precisamente para eso, solistas y en el caso pues ella no era la bailarina principal o la primera bailarina y le dieron ese papel y además pues por ser una mujer de color que nunca antes había pasado y pues todo el mundo entró así como en wow modo wow Ok Ok, fueron varios, o sea como que toda la gente importante estuvo ahí como Tuvieron que hacer un maquillaje distinto como para cualquier otra persona que iba a ser pájaro de fuego Era la primera vez que alguien, o sea como que era la cara o como que representaba al American Ballet y pues era súper súper importante, súper interesante y pues que algo algo estaba pasando en sí ¡Oh Dios mío! Esa es una mujer curvilínea en el frente del MET ¡Y soy yo! Y yo solo... Viste que no se podía creer que pues que veía, sí, no puedo creer que es una mujer curvilínea esté ahí en ese cartel y soy yo o sea como que no se lo podía creer ¡Oh! ¡Qué bonito! Y fue solo el nivel de orgullo que sintieron por mí es que además o sea tiene o sea tiene la fuerza o sea tiene la potencia tiene la potencia, tiene todo o sea para estar arriba del escenario con respecto a la relación y a la facta que es una historia de la performance ¡To sit en la theater de la noche surrounded de african-american mujeres de accomplishment ¡Watir! ¡Apid! 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 ¡Qué duro! ¡Qué duro pasaje! Cinco meses después de la cirugía. Wow! Y seguro ya está bailando como si nada, ¿no? en una compañía como ABT el talento es fina que en la compañía de ABT pues había infinidad de talento que persigue que valor de verdad sí me imagino que pues hay que mantener incluso caliente esa zona porque de hecho yo tenía una amiga que tuvo una lesión en su rodilla tuvo operación en su rodilla también y no, o sea, sufría muchísimo también después de pues de su cirugía y tenía que mantener con calor la zona en donde le habían puesto como los tornillos pues evidentemente de metal y pues me imagino que aquí a Misty le pasaba exactamente lo mismo y pues por eso tiene calentador si se dan cuenta tiene calentador en la pierna que le operaron entonces pues ay, qué difícil qué difícil y qué impresionante bailarines estoy súper sorprendida súper sorprendida cañón ay, estoy sudando o sea, la fuerza de voluntad como la terquedad de mantenerse ahí o sea, de decir no, o sea, yo vine a esto y no me voy a dejar caer no voy a permitir que ni siquiera una fractura me detenga o sea wow de verdad de verdad qué admirable qué admirable es como un un gran ejemplo de lucha de constancia de 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 compromiso de disciplina de todo lo que se necesita en la danza multiplicado por mil o sea es sorprendente bailarina es sorprendente es ha sido like 7 months since he been wearing anza multiplicado it's been a lot bar i still have a lot to come in después de la cirugía want to try it on the other side sure if you stand at the bar the way we always do and and we'll continue to do y clases de barra al piso en algunos otros videos ya más o menos les había comentado de que va la barra al piso pero lo buenísima que es la barra al piso para lograr una buena colocación del cuerpo, una buena alineación eso es importantísimo la importancia de la conciencia corporal al momento de trabajar barra al piso se triplica yo creo y pues eso fue parte importante para poder salir de la lesión o sea de la cirugía que le ayudó a reentrenar a su cuerpo y eso es muy muy importante seis meses después de la cirugía y se sigue, o sea en continuidad fíjense cuánto tiempo obviamente descanso, reposo cirugía, tiempo de no hacer nada y luego volver a retomar todo desde cero bailarines y creo que esa es la parte más dura como la cuesta arriba o sea después de una lesión es de lo más complejo que puede tener un bailarín sobre todo no solo por la cuestión física sino por la cuestión emocional y tratar de reponerte ante ello cambia todo 18 de abril del 2013 o sea ya va a regresar a bailar o parece que sí parece que sí wow qué emoción qué emoción regresar o sea después de tantas cosas y aparte ni hablar del nivel competitivo es algo que existen en las compañías bailarines es fuerte es fuerte que se sentía muy insegura que se sentía muy insegura una de sus amigas a bailar y para que se sintiera más segura más segura al momento de regresar al escenario porque pues no se sentía lista después de la cirugía y que pues se estaba aterrorizada se sentía aterrorizada al momento de regresar y sí o sea después de una lesión en general de cualquier tipo de lesión regresas con inseguridad y eso a mí también me pasó cuando tuve lo del esguince de tercer grado que les comenté en ese story time sí regresas como con mucha inseguridad y el poder retomar todo o el ritmo que antes tenías es es complejo y mucho es de lo mental muchísimo es de lo mental bailarines muchísimo así ella haciendo cisne blanco y y pues el gran regreso llegó como que ese momento en el que estás detrás en camerinos en las piernas del escenario y y escuchas la música a mí ese momento me provoca mucha emoción y nervios o sea como que es nervios con emoción de ya quiero salir o sea como que provocan muchas emociones no sé ustedes pero a mí se me provocan muchas emociones de verdad su carita de emoción de de y bueno es como carita de nervio en general venga misty tú puedes ay ese momento de silencio ay sí cisne blanco la muerte del cisne es bellísima ella bailando en modo hermosa y es que me encanta porque desde como les había dicho hace un momento ella tiene tiene el porte o sea desde el inicio desde que se para en la escena ella ya tiene tiene presencia escénica además de la interpretación recuerden que son dos cosas diferentes que por cierto ya se los hice en un video también pues se los voy a poner por aquí ella en bella y aparte una de las cualidades o características importantes de esta variación es los brazos o sea los brazos y el manejo de los brazos la cuestión interpretativa es fundamental fundamental de verdad o sea es que los brazos de cisne son así los fundamentales que no se puede perder o sea que no nunca deben de dejarse atrás en este tipo de variación entonces sí o sí tiene que tienes que saberlo si quieres bailar cisne la muerte del cisne es fundamental y qué buen regreso qué buena variación para el regreso qué bonito qué piensas que es la primera vez de regreso en el juego después de un buen tiempo el día siguiente esta es una parte hermosa bailarines porque literalmente estamos viendo cómo a pesar de que dos generaciones diferentes el ballet sigue siendo el mismo el ballet sigue siendo el mismo y a lo mejor eso es eso es bellísimo ¿no? como ahorita lo estamos viendo en dos generaciones pero a lo mejor si pudiéramos entrevistar a una persona de hace 200 años probablemente nos diría la misma variación y tal vez en alguien del futuro sería lo mismo eso es es maravilloso creo que es lo bello del ballet clásico por algo se ha vuelto clásico qué maravilla tuvieron como colaboración Misty y Roberto o sea wow wow roberto dios mío o sea todo bien todo bien 23 de julio del 2013 hay puntitas el mundo de las puntas ¿qué está haciendo? con hilo dental fíjense que ya he visto en varios videos que varias bailarinas cosen sus zapatillas con hilo dental o sea literal o sea literal hilo así para los dientes con ese lo cosen y este no lo sé les gustaría que probáramos ese experimento en el canal déjenmelo también aquí abajito en los comentarios ya saben que si sí pues lo hacemos lo hacemos como de que no como de que no claro que sí claro que sí hacemos el intento y está cosiendo los resortes los resortes de sus zapatillas y pues nada creo que sería un buen experimento para probar aquí en este en el canal sería algo muy muy bello para ser muy bueno ella bailando le van a checar su piecito le van a checar ay no de verdad esas lesiones para los bailarines son tan peligrosas o sea es como parte tristemente no debería de ser parte de la vida del bailarín pero pues al final o sea la herramienta de trabajo es el cuerpo entonces pues irónicamente hay que estar ahí estar ahí wow con su abdomen no sé qué onda con su abdomen wow dolorcito dolorcito yo aquí yo aquí yo aquí sintiendo el dolor por ella también ay casi la avientan oigan así la gran importancia del cuidado del cuerpo para el bailarín de esas cosas de esas cosas inevitables no me está gustando muchísimo este documental nunca o sea me acuerdo me acuerdo que lo vi por partes hace muchos años nunca había tenido la oportunidad de verlo al 100% completo las partes que vi pues evidentemente es un buen excelente documental pero definitivamente este es un documental que lo estoy sintiendo desde el inicio hasta el fin desde el inicio hasta el fin estoy sintiendo este documental y aparte con todo se ve hermosa con todo se ve hermosa es sorprendente que bella ese chongo como es como muy americano es el chonguito que que tiene ella o sea como que muy se me olvidó como se llama les voy a poner aquí el nombre se me olvidó como se llama pero ese chongo ese tipo de chongo que tiene Misty es como muy americano eso en Estados Unidos lo manejan muchísimo es como muy de la escuela americana sí o sí al 100% sí es como como están hablando de como cambió Misty como la forma de ver al ballet o sea le voy a poner como el hecho de que una persona afroamericana estuviera dentro del ballet y se convertiera como en superestrella que no solamente fuera bailarina sino que se convirtiera en superestrella atleta y que cambiara mucho la perspectiva dentro de la cultura del arte pues eso es algo muy muy importante y sí de hecho por eso ella es tan importante ahora en el mundo del ballet oye ese ese comercial bailarines es bellísimo ese comercial o sea esos comerciales de Under Armour cuando ella fue la imagen yo me emocioné muchísimo cuando ella fue la imagen de Under Armour yo me emocioné mucho porque dije por fin están tomando en cuenta a bailarines de ballet para el deporte y eso es maravilloso de verdad es buenísimo vean como ni ella misma se lo podía creer es bellísimo su mejor amiga también está ahí ay que bien que emoción ay si yo bien emocionada aquí si es que se o sea como muchas veces tristemente si se tiene que decir no o sea como tienen que suceder este tipo de casos para dejar de lado toda la cuestión de discriminación toda la cuestión de 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 discriminación racial dentro del ballet para poder llegar a esto o sea en 2014 el ABT eligió a Misty para Lago de los Cisnes o Swan Lake y era la primer mujer afroamericana que interpretaba a Odette y a Odile y pues también eso es su historia amigos eso es su historia 4 de septiembre de 2014 wow Australia ya fuimos por todo el mundo cisne negro ese cisne negro claro cisnecito negro y que gran reto o sea siempre les he comentado que bueno para mí ustedes lo saben si ya llevan tiempo siguiéndome aquí en el canal que el interpretar cisne negro y cisne blanco es un reto muy grande porque tienes que interpretar a dos dualidades y eso es que esas dos dualidades estén dentro de una misma persona de una misma bailarina que lo sepa hacer belleza si hablan de lo diferente que fuera que fuera cisne negro siendo una persona pues de de raza bueno si no se si de raza negra o de afroamericana pues le voy a decir así para pero si y aparte tienen la fuerza o sea no inventen o sea las personas de afroamericanas tienen una gran fuerza corporal o sea es impresionante bailar es impresionante mis respetos de verdad o sea es maravilloso maravilloso ella bailando cisne blanco y claro claro que llegó a romper un un grandes paradigmas de belleza desde ahí o sea cisne blanco siempre buscaban como bailarinas super etéreas delgadas blanquitas etc etc que ya hemos visto antes y aquí estamos viendo pues algo que rompe el esquema y es maravilloso que belleza y fíjense o sea romper ese paradigma y además chéquense la interpretación ella amó su interpretación o sea va con todo va con todo y me encanta qué belleza o sea y es que irónicamente y yo quiero que no quisiera para nada que mi comentario sea malinterpretada pero de verdad hay una gran diferencia entre la interpretación de ella su danza que Misty tiene comparado con una mujer que por ejemplo con una rusa y eso es diferente o sea como cada cualidad física como cada ser humano puede hacer suyo cada papel a su manera a su estilo y a su forma y eso es de lo más maravilloso que pueda haber en la danza esos paradigmas deben de romperse definitivamente me encanta bien Misty oh ya ya en triunfanda muy bien ya aquí bien feliz o sea empecé así como bien ya 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 terminé aquí bien bien feliz bien happy el 30 de junio Misty fue nombrada bailarina principal o primera bailarina del American Ballet los sueños se vuelven realidad ay no inventen bailarines que belleza mirenla ella y de hecho si por eso ella se ha vuelto una bailarina tan importante como lo estamos viendo aquí es una bailarina que llegó a cambiar todos los cánones de belleza los cánones estéticos aquellos paradigmas de del belleza y estética que están dentro del ballet y llegó Misty y dijo con permiso esto tiene que cambiar e irónicamente ella no lo hizo con esa intención de decir yo voy a cambiar ese paradigma de hecho eso como ya lo vimos aquí fue cambiando con el paso del tiempo su novio esposo no sé qué sea ay qué bonito qué bonito ay no inventen bailarines si voy a llorar si voy a llorar hermoso de verdad hermoso 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 de principio a fin esto estuvo hermoso me encantó me encantó me encantó y bien bailarines ustedes cuéntenme les gustó no les gustó espero youtube por favor no me vanece este video de verdad lo estoy pidiendo porque este video quedó maravilloso y no solo por el video sino obviamente por el documental espero que les haya gustado muchísimo bailarines gracias si llegaste hasta este punto del video no olvides dejarme aquí abajito tu mágico like y pues déjame saber tus comentarios si quieres que te sigas en este tipo de videos y evidentemente qué es lo que tú opinas del documental yo ya todos se los dije ya saben fui reaccionando a esto y pues me encanta cuando se rompen estos paradigmas estos cánones de belleza se rompen y más en la danza es de lo mejor que puede pasar porque ese es el futuro y pues nada eso es lo único que tengo que decir yo creo que ese es el futuro de la danza y pues para eso estamos aquí y espero que con este granito de arena en este canal compártanlo mucho si les gustó compártanlo compártanlo mucho déjenme saber todos sus comentarios aquí denle like suscríbanse si no lo han hecho activen a la campanita yo soy Fandebure y nosotros nos vemos en un siguiente video de Fandebure bye bye chau 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 ¡Suscríbete!